Mija, te quiero dar la bendición hoy, que es tu fiesta de 15 años. Disfrútala, disfrútala porque no se vive dos veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El 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 Espíritu Santo, amén.